La tribuna presente señores hoy 11 de septiembre de 2015 celebrando con su equipo de trabajo este extraordinario pasadía 11 de septiembre de 2015 el programa de todo está aquí llevando este momento con los hermanos de las iglesias Jehová Justicia Nuestra y como siempre nos gozamos el Señor por aquí la pastora Ana Celeste de Jesús Blanco en un minuto un saludo está con Adriana oye Adriana, oye Adriana lo que dijo estamos bien felices aquí compartiendo este precioso pasadía además que compartimos con todas las iglesias estamos celebrando el cumpleaños de la pastora Diana ¡Felicidades! Bueno los 50 años y nos gozamos hermanos por este tiempo maravilloso déjame seguir recorriendo y observando el compartir de los hermanos aquí en esta actividad nos acompañan algunos amigos de la iglesia parte del equipo en este maravilloso día estamos en lo que le llaman aquí la piscina de Orlando damos gloria a Dios por este tiempo siguen los preparativos ahí está mi hijo Jesús Natalicio, José Brito Bolívar Ascanio así que saludamos de igual manera seguimos observando por aquí bueno para eso están en los trabajos ahí está mi hermana Rosa Castillo ahí está Damari Fabré también de este lado están las dos hijas, Dianilín y Lidiana de aquel lado por aquí está el bizcocho una palabra Dianilín y Lidiana en medio minuto pero una palabra aquí un saludo un saludo a todos los que verán este video por las redes sociales por Youtube, Facebook, Instagram aquí celebrando los 50 años de oro del tesoro del tesoro de nuestra querida madre Adriana Fernil Pérez querida Meteriana ¿qué dijo Dianilín? dejándole que cumpla un millón más un millón un millón sí porque yo no lo puedo dejar de nadie ahí es que ella quiere que yo lo dé bueno también de este lado la pastora Dominga Pella compartiendo este momento ¿qué dice Dominga? un minuto que lo cumpla feliz nos alegramos en que la pastora Dianilín y Lidiana de Buenos cumple 50 y le deseo 50 más y esto tiene hay que decirlo claro tiene que ver mucho con el reconocimiento de la tribuna su equipo de trabajo sí señor muy trabajadores bueno aquí está la doctora mi última hija la esposa de Bruni Anderson Dianilín en un minuto díganlo todo que una suegra maravillosa ahí está la pastora y el tesoro díganlo en un minuto todo yo a todo díganlo que el tiempo me da no, no, no felicitar a mi madre que es la mejor persona del mundo que la necesitamos viva muchos años para que nos cría los muchachos que vienen de camino para la guardería que mantenga la guardería funcionando observen aquí que le voy a tomar una foto ahí a los tesoros exacto Damari en un minuto díganlo todo bueno muchas felicidades de parte de todas las obreras que siga cumpliendo muchísimos años ahí que dice Rosa Castillo que Dios me la bendiga en este día que me le dé nueva fuerza cada día para ella seguir amén bueno seguimos señores observando dando este vistazo Lidia Estela dijo algo ah vamos Lidia Estela en un minuto venga pastora venga festejada festejada pastora corra que estoy grabando y el tiempo díganlo díganlo en un minuto lo que puedo decirle es que yo amo mucho a mi cuñada pastora directora de la obrera en el camino y a nombre de todas las obreras unido aquí a ella les estoy felicitando y deseamos que se mantenga joven linda simpática amén el diácono Vladimir Vladimir en un minuto como está el ambiente bueno el ambiente está bien aquí están todos los hermanos reunidos aquí compartiendo gloria a Dios lo que ellos compartieron en especial y felicidad a la pastora viene de bueno pues cumplí 50 años 50 años son 50 años así es bueno damos gloria a Dios Bolívar Canio díganlo en un minuto como se siente estamos bien estamos compartiendo en el cumpleaños de mis pastora es un ambiente sano y con el equipo de la tribuna y con el equipo en la tribuna que usted clave que Dios la siga bendiciendo amén José Brito díganlo un minuto deseándole a mi pastora muchas felicidades que nuestro Señor Jesucristo tome el dominio con toda su vida y me la lleve de fuerza para continuar luchando en este ministerio que el Señor le ha puesto en sus manos amén tengo a mi hijo Jesús Natalicio en un minuto Jesús Natalicio que le dice a su suegra en los 50 felicitándola y que Dios la siga usando y que le dé muchos años de vida amén para que la guardería siga funcionando es increíble señores la manera de jocosidad así que damos gloria a Dios seguimos tomando un vistazo de lo que tiene que ver este lugar muy hermoso aquí a 7-8 minutos de San Francisco de Macorís tengo uno de los grandes amigos de mi esposa la pastora Diana y de bueno el pastor José Castro me acerqué a él dígalo en un minuto pastor con motivo a los 50 años reconocimiento al equipo de la tribuna ¿cuál es su mensaje? el mensaje mío es que todo bien acá y deseando más felicidades a la pastora y este pasaría ha sido para todos nosotros un regocijo a todos y el equipo de trabajo de la tribuna porque casi nadie me quiere mencionar que es un reconocimiento al equipo de trabajo 26 años todos los años estamos en el estadio y estaremos hasta que Cristo venga ahí estaremos a ver bueno señores el día 26 de mayo 2016 cuando nos reuniremos el equipo de la tribuna tengo a mi hermano Elvira regalado dígalo en un minuto ¿cómo se siente? me siento bien feliz esperando el alimentario y celebrando los 50 de la pastora esperando los 27 y celebrando los 50 de la pastora Diana y celebrando los 50 de nuestra pastora Diana y de bueno bueno tenemos una de la columna de la cuarta iglesia ¿cómo se siente hoy aquí? yo me siento feliz yo estoy gocijada con con a la la estamos divirtiéndonos aquí en cecacaría agradando a Dios y feliz a Dargisa la hermana la hermana del locutor Miguel Guichardo dígalo todo que usted es una mujer muy expresiva bueno bendeciendo a todos los que están por allá y los que estamos aquí estoy súper bendecida estoy muy contenta de compartir con ustedes este día y a la pastora que es lo que se puede gloria a Dios damos damos gloria a Dios por este tiempo entre abrazos saludos los hermanos compartiendo uno en una área otro en otra nosotros seguimos tomando estos momentos maravillosos de los hermanos donde pueden estar dialogando y tengo aquí dos de la semana de la cuarta ven sus saludos y cómo se sienten muy bien que Dios le bendiga gracias a Dios bueno que bueno aquí seguimos señores ahí está el niño más pequeño el evangelista Jonathan Pérez que está con nosotros estamos subiendo esta área aquí para observar señores esta es el área de recreación hemos querido que el equipo de la tribuna la iglesia Jehová Justicia Nuestra algunos invitados puedan compartir con nosotros ahí está Luis Gabriel Jordani Estefari Luis Gabriel la opinión como le pasa panorámica la celebración de los 50 de la pastora y el equipo de trabajo de la tribuna lo veo bien ya que estamos compartiendo nivel espiritual podemos ver los árboles que son muy llamativos y aparte de eso son muy constructivos con este hermoso evento que estamos compartiendo aquí estamos jugando un poco de brillar ya que recordando lo viejo tiempo claro esto no es para rutina sino un día porque esto no es digamos espiritual pero ahora lo estamos haciendo espiritual en el domo de Dios gloria a Dios bueno pasando este tiempo Estefari dímelo Estefari cómo te has sentido hoy en este día y un saludo para quien para la pastora la pastora damos gloria a Dios bueno seguimos pasando observo también la parte desde esta vertiente allá está Víctor Grullón veanlo ahí pichando señores increíbles ahí están hablando de pelota Víctor cómo se siente yo en mi historia aquí ya ganando ya con un chavo atrás bueno el saludo allá al equipo señores ahí está el nieto allá está Manuel cómo están ustedes muchachos ahí está Jonathan Burgo seguimos observando Jordani el mensaje tuyo con motivo a los 50 años este reconocimiento al equipo de la tribuna todo bien gracias a Dios todo atado bajo el orden de Dios les saludo a todo el mundo que que Dios esté con ustedes y todo el tiempo nunca se aparten de él amén bueno ahí viene la hermana Mercedes Mercedes López dígame cómo has sentido en este pasadillo buenísimo buenísimo que te compartan bueno damos gloria a Dios felicidad a usted bueno gracias seguimos señores disfrutando este momento los hermanos en mucha armonía en mucho amor en mucho respeto recuerden que estamos a través de IBI Radio 1070 de lunes a viernes en horario de una a dos de la tarde para los que están fuera de República Dominicana pueden sintonizarnos en IBI Radio AM punto com ahí pueden escuchar hermana mía de la cuarta un saludo cómo has sentido hoy aquí mi pastora que la quiero mucho en la celeste blanco ah gloria a Dios bueno aquí están los besos aquí está Olga Olga el saludo cómo se siente hoy aquí yo me siento muy bien gracias al señor estar compartiendo aquí con todos mis hermanos la primera segunda tercera y cuarta gloria a Dios y el equipo de trabajo tengo alguien que está comenzando en la tercera el saludo no están a todos 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 Gracias.